Ruau, ruge león, ruge león, no sé qué decir, pero tengo que poner la cara, no sé qué decir, pero tengo que poner la cara, voy a tratar de que no me posea mi alma de león y termine mordiendo y comiéndome a alguien y que mis palabras, después uno termina esclavo de las palabras, ¿no? porque el hincha, el hincha, y usted me está entendiendo, tiene que estar como concentrado, si se puede llamar así, en lo que ha hecho el equipo en general y aquí mismo hemos sido críticos con el equipo, entonces por un lado está la ilusión y por el otro lado también está la razón, entonces no sé qué decir precisamente por eso, porque creo que la razón en este momento está venciendo demasiado la ilusión, cuando yo le digo esto, esto no quiere decir que usted baje la guardia, que no vaya al estadio, que no aliente, no, tenemos que seguir alentando hasta el final porque usted es ajeno, o sea, usted es una persona que no puede hacer absolutamente nada, entonces partamos de esa base primero, yo voy a alentar, pase lo que pase, gane, pierda o empate, yo tengo que seguir siendo hincha del león, esa es mi posición, ¿no? Pero también no voy a ser hipócrita, no voy a ser mediatintas, y lo que pasó con el señor Arias es asqueroso, no hay otra palabra, se lo digo así y de frente, pero tampoco porque por eso arranqué diciendo que no quiero ser esclavo de mis palabras y que la ira me gane y que me coma alguien, simplemente que se vaya el señor, que se vaya, porque además pues tiene, él dice que tiene sus problemas y sus cosas, entonces pues adelante amigo, gracias por lo que le brindó a Santa Fe, aquí como le digo fuimos muy críticos con él y pues nada, se habló lo que era bueno y se habló lo que era malo, Dicho esto, pues hasta luego, no voy a usar mi improperio ni nada, eso es lo único que quiero decir, pero sí digo que lo que sucedió es asqueroso, por no utilizar ninguna otra palabra y por no esplayarme. Bueno, punto seguido, punto seguido, como estos son análisis del partido, pues hombre, de un 5-1 perdiendo, díganme, ¿qué podemos decir? ¿qué podemos analizar? Además no solamente 5-1, sino que Leonardo Castro hay una jugada que pudo haber marcado gol, sacaron un gol de la línea, un par de remates más, es decir, en plata blanca esto era 9-1, esto era 9-1. Bueno, alguien realmente en Santa Fe pensó que esto iba a ser una buena idea, no me hablen de culpables, no me digan es que fue culpa de fulanito, de sultano, de mengan, no, 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 alguien de verdad pensó que esto era una buena idea de comunicar esto de Arias, Dicho esto también, como este señor ya se va, entonces no me voy a dirigir a él, me voy a dirigir a una periodista que habló con él y que básicamente preguntó lo que cualquier hecha pregunta, es que eso se llama el periodismo, que si a usted le parece que eso está bien y que si eso incide en el rendimiento de los jugadores, y él le dice a esta niña que ella no entiende de Camerino, que ella no entiende, más o menos le dijo que no sabía de fútbol y que realmente sus decisiones no influyen en nada, textualmente lo digo, pues hombre, si sus decisiones no influyen en nada, por eso le estoy diciendo de buena manera, muchas gracias, hasta luego, pero si es así, pues lo pudimos haber dicho también hace mucho rato, muchas gracias, hasta luego, la gente consciente se seguirá preguntando, y esto porque no se hizo en enero, en febrero, entonces bueno, como le digo, no quiero esas explicaciones, ya nosotros tenemos que pensar en el otro torneo, se andan barajando unos nombres, usted ya sabe que es la época del humo y demás, pero, como todo esto colinda precisamente con el juego y la final, es que es una vaina supremamente sui generis, había pasado con jugadores, pero no de este nivel de presentación por parte del equipo al que va, o sea, porque Peñarola hace afiche y rueda de prensa y toda la cosa, pues nunca había pasado, entonces, pues nada, hay que alentar a León, no se puede hacer nada más, ese 5-1, pues queda como una página oscura, y no lo puedo analizar, precisamente por lo que le digo, si incluso faltaron 3 o 4 goles, pues que vamos a decir, que el rendimiento es lamentable, y no quiero buscar culpables, ni decir, es que fue por eso que, precisamente por lo que le contestó el señor a la periodista, que yo te apoyo, chica, yo te apoyo, esas son las, no sé quién fue el que le hizo esa pregunta, pero igual es un video viral en redes sociales, y si me estás escuchando, chica, eso es lo que pregunta un periodista, no se sienta mal, no se sienta mal, yo hubiera preguntado exactamente lo mismo, entonces, y soy hincha de Santa Fe, entonces, tranquila, tranquila, todo bien. Punto y aparte, ya no más áreas, no me interesa incluso que esté ahí sentado, ya no más áreas, ya no más nada, no más polémica y demás, me voy a pegar de Wilson Moreno, que creo que es lo que todos los hinchas se están moviendo, todos los hinchas vimos su post, sin comprometer a Wilson, porque obviamente, pues esto es de parte mía, y de los hinchas que vimos su post en redes sociales, entonces me atrevo a interpretar lo que yo quiero, no lo que él piensa, sino lo que yo quiero como hincha. Para mí, ahí en ese post dice, estamos solos, yo soy el capitán del equipo, yo pongo la cara, y pues bueno, vamos a sacar esto juntos, y prácticamente esto es bajo mi batuta. Claro, hay otros jugadores más importantes, o bueno, más importantes no, sino con la jerarquía y demás, un Carlos Sánchez, por ejemplo, que te juega mundiales y demás, pero él pone en sus redes sociales, que entiende el dolor y demás, y que nada, que él va a sacar este barco adelante, entonces peguémonos a esa ilusión, y yo le traduzco, sin que sea la interpretación del mismo Wilson, que él va a dirigir, pues, o sea, más que dirigir, él va a capitanear, esa palabra sí es aceptable, él va a capitanear este barco, no importando quién se siente en el banco, no importando quién dé instrucciones técnicas, esto es prácticamente algo de que sale del corazón, como cuando los jugadores hacen el corazón de la piña, ahí en el centro del campo, ahí no importa nada, ahí solamente importa el capitán de los jugadores. Entonces yo leo eso de Wilson y me he quedado eso con Wilson, así que no es más, pasará lo que tenga que pasar, ganemos, empatemos, superdamos, página oscura, y nada, a sacar el carro adelante, porque es que nosotros no estamos vencidos, o sea, en los números, el juego dice que podemos ganar, y que no pase nada en el otro partido. Eso sí, aplauso como un buen perdedor, al Deportivo Pereira, que tiene un gran equipo, y sobre todo de local, es una máquina increíble, increíble ese señor Leonardo Castro, está en un nivel sallacín, fase 4. Así que, hincha santafereño, usted que me está escuchando, nada, alentar, hasta el final, olvidémonos de lo externo, peguémonos a las palabras del capitán, sé que fue lo más viral en las últimas horas, y había memes de Marvel diciendo, don't give me hope, no me desesperas, pero no importa, vamos a ver el partido hasta el final, entonces vamos León, vamos a ganar, y vamos a meterle todo el huevo posible, pase lo que pase, y si no, pues se ha construido algo aquí, hay una base, evidentemente habrá que seguir trayendo refuerzos, y evidentemente cuando venga una nueva mano, pues eso es otro proceso, el señor que venga, que eso es lo que no han entendido, muchas personas tienen derecho, a hacer lo que se le dé la gana, supongamos viene Pedro Pérez, no quiero meter nombres, pero Pedro Pérez quiere jugar un sistema, qué sé yo, 3-5-2, y quiere poner a tapar a Wilson Morelos, por ejemplo, no sé, una locura, me estoy inventando, pero a lo que oye es, no se puede hacer procesos, no se puede hacer evaluaciones, cuando el personaje que venga, tiene todo el derecho a poner los jugadores que quiera, o pedirlos, y jugar al estilo que él quiere, es que, eso es en pocas palabras, lo de los procesos nulos, o como no se hizo nada en este semestre, desde ese punto de vista, porque pues viene una mano nueva, ¿no? Yo creo que en eso sí estamos todos de acuerdo, así que, ruge león, aguante león, no estamos vencidos, estamos más vivos que nunca, y vamos hasta el final, ¡Rau!